¡Hola, hola, hola! Felices de recibirlos, felices de reencontrarnos con Miriam, por supuesto, porque es así, nos ponemos contentas porque empezamos a trabajar, porque nos estamos esperando a ustedes. Hoy nos traes una receta que les va a encantar a todos. Muy rica, muy tentadora. A veces lo comemos solo, en este caso vamos a comer con carne. Mejor, ¿verdad? Con un poco de proteína. Se refiere a mandiojeriré, pero mandio reviro con pollo. En este caso más completito aún, porque el carbo ya va todo junto con la proteína. O este vendría a reemplazar al huevo también, la proteína. Sí, también. Quesito para guay, bueno, le vas a dar tu toque personal, pero es algo muy rico. ¿Para una cena, Miriam? Una cena temprano tiene que ser. Temprano. ¿La mandioca se evita a la noche o está bien? Y si es poca la porción, no hay problema. Claro, ¿verdad? Sí. Qué buena costumbre de dejar unas horas antes de acostarnos, ¿verdad? Realmente, no tenemos que llevar hasta última hora porque la digestión dificulta. Y aparte que se centraliza un poquito todo como para que no se pueda quemar algunos excesos que estamos consumiendo. No, y el cuerpo que tiene que descansar, recuperar todo lo del día, está trabajando, dependiendo de lo que le demos, a veces es como un trabajito que tiene para digerir. Se duerme mejor cenando temprano. Acá estoy cortando. De repente me sobró algunos billecitos o compramos el lomito de la pechuga. La verdad que uno, aunque no sepa qué va a preparar en la semana, que vos compres abundante pechuga, te da para tantos platos. Que no hace falta que lo pienses antes como puede ser la carne. No, vos compras pechuga y sabés que vas a tener un sinfín de posibilidades para realizar. Porque hay tanto por hacer. Es tan noble, tan rico. Con el pollo, ya sea entero, ya sea en trozo. Y cambia totalmente. Lo haces en tirita, lo haces en trozo, lo haces molido, lo haces entero. Cortas bifecitos. Vamos a aprender ya como para dorar. Vamos a comenzar con dorar el pollo que estoy cortando. Mandióca hervida, ¿verdad? Ya la mandióca está hervida. Yo puedo hacer todo por separado y después juntar. Que yo creo que va a ser la mejor forma de presentar esto, ¿verdad? Todavía sigo para mí en mi cabeza que es una lotería que elijo de mandioca. Digo, ay Dios, que no me acompañen todos los santos. Porque yo elijo más o menos lo que me parece. A veces me sale fabulosa, a veces no tanto. Qué misterio que es. ¿Cómo quiero que hagan un curso y que te enseñen a elegir la mandioca en el supermercado? Y depende de la temporada. ¿Verdad? Y si no es su temporada, por más que me ponga ahí a elegir. Por más que haya una clase, no. Si es su temporada, es difícil. Y si es nueva, ¿verdad? Si es nueva. Por eso es importante cuando es nueva, comprar en cantidad y congelar. Claro. Tenés razón. Entonces uno tiene todo el tiempo y asegura que sea la mandioca linda. Bueno, vamos a dejar dorada. Tú sabes que una prima que vive en Suiza me decía que allá llega la mandioca de otro lugar, no es de acá, llega creo que de Indonesia. Y viene todo encerada, como con vela por fuera de la cáscara. Yo digo que eso debe ser para protegerla. Y lo más probable. Y capaz que sea otra variedad la nuestra, pero dice que no hay problema. Se consigue la mandioca en Suiza como si fuese que está en el mercado 4. Siempre. Siempre linda la calidad. Sí. Está bueno. Esas cosas que te sorprenden y bueno, ella que le gusta consume mucho, ¿verdad? Para hacer nuestros platos. Está bueno. Voy a limpiar un poquitito acá. Porque voy a estar cortando las verduras que voy a estar utilizando, ¿sí? Le voy a dejar ya ese, no le vamos a poner sal. Necesitamos que esté bien dorado y en el momento que se dora, capaz que por ahí ya esté buena ya la cocción. Entonces sacamos, después lo trabajamos. Porque también está la mandioca aparte. La forma de freír la mandioca. Sí. Que no necesariamente hace falta freírla. En abundante aceite. Claro, para que sea rico, ¿verdad? Uno puede hacerlo en un salteado con un poco de aceite y... Bueno, no digo que esté mal tampoco freírla, ¿no? Pero... Es rica, es rica con un poco de aceite, va a ir tostando. Exacto. Logramos como el mismo crujiente, doradito, sin tanto aceite. Aunque la mandioca frita, bueno. Es una fiesta. Acá depende cómo te guste. Yo voy a cortar trozos no tan pequeños. Pero la cebolla la cortás como querés que se sienta. Con la mandioca es muy rica así en trozos medianitos. Sí, que se sienta, ¿verdad? Medianitos, sí. Que acompañe a la mandioca y no que se pierda. Se pierda. Es cierto. Bueno, ahí vamos. Tengo también tomate que lo voy a cortar de la misma forma. Tomate le va a dar mucha humedad porque a veces la mandioca es más sequía. También así medianitas. Y el quesito. Y el queso al final. Al final, al final, al final. Al final, como ese toque, un toque sagrado. Sí. Vamos a hacer todo por separado y después lo vamos a juntar todo. ¿Quieres que te dé un bowl? Sí. Quieres dar este de pechugón que te va a encantar. Sí. Vamos a darle todavía un tiempito. Acá se separamos todos los cortes. Estaban medio todos uniditos. Lo que sí le voy a agregar ahora es un poquito de orégano. Un poquito mucho. Y dejamos ahí un rato. Voy por el locote. Miriam, cuando hay muchos vegetales, el carbohidrato es como que se absorbe diferente cuando hay tantos vegetales. O sea, cuando hay fibra, ¿verdad? Mediante. Si bien la mandioca es una fibra, pero también tiene carbohidratos, ¿no? Sí, que tiene carbo. Para los diabéticos en especial, tiene que haber varias fibras para que el nivel de azúcar no suba en demasía con el carbo. Porque fue tarde, ¿verdad? Entonces esto le frena. Le va frenando. Entonces, como antes era prohibido, ahora está permitido. Pero ¿con qué cosa vamos a...? Pero de cualquier manera, si en una persona que no tiene diabetes, también se digiere más dentro. Sí, diferente. Acá está lo que hablé sobre el desperdicio de alimentos. Esta parte, así a veces cortamos. Yo no, Miriam. Yo no, yo voy a mostrar... Me da ataque cuando mis hijos cortan así. Yo voy detrás. Yo voy enseñándole a mi gente de volver a cortar así. Exacto. Sí, y dejarlo solamente en esa parte que realmente es el desperdicio. No, y más ataque que me da porque digamos que ese es el más durito. Pero este le quieren cortar. No, ese no. Esta colita que no tiene nada. Es la punta de la fruta nomás. No, pero hay que enseñar. Sí. Bueno, así vamos a dejarlo en cubos grandes. Y si es mucha la cantidad y sostanes que querés sacar, bueno, lo guardás para una salsa, ¿no? Para incorporarlo en otra cosa. Nosotros utilizamos casi todo. Claro. Muy poco desperdicio hay. Pero hay que controlar. Hay que controlar y también no desperdiciar y si no se va al compost. Bueno, muy bien. Esto está encaminado, ¿eh? Acá está el pollito. Le falta todavía. Le falta todavía. Tenemos los vegetales que está cortando Miriam. Luego viene la mandioca. Esto sale calentito. A la vuelta de la pausa. Los esperamos. Dale. Anda y vení. ¡Suscríbete al canal! Hoy hablábamos del reviro, en este caso de pollo. Es una variante. Pero vamos al BTR para ver esta historia rica. Historias ricas. Reviro. Los mensús, trabajadores paraguayos y argentinos a orillas del río Paraná, enfrentaban dificultades económicas y crearon el reviro, una mezcla de harina cocida con grasa que se convirtió en el sustento diario. Este plato se acompañaba con mate para los adultos y con cocido para los niños. Bueno, muy bien. Esto es una variante. ¿Qué momentos han pasado nuestros antepasados, verdad? Sí. De hambre, de desolación, de carencias. Y bueno, una vida muy dura han pasado nuestros abuelos y bisabuelos. Y hay que honrar todo eso, ¿verdad? Como podían, ¿verdad? Como podían. Y esas recetas que hacían y creaban con lo que tenían, bueno, luego las fuimos transformando con otros ingredientes, pero la esencia está, ¿verdad? Y siempre es un salvatore, ¿eh? Muy nutritivo, muy nutritivo. ¿Este qué está? Mucha energía necesitaban. Muy bien, pollito, ¿eh? Mientras Miriam saca el pollito de la sartén, yo les traigo una botanita del día de hoy, aprovechando el salamito que tiene, el salamito, si digo bien, de Ochi, que a lo mejor no lo conocías. El salamito está riquísimo, viene sequito, viene riquísimo, lo vos lo podés cortar. Y en este caso lo presenté con quesito, un tomatito, parece una cereza, pero es tomatito cherry. Bueno, vos lo podés combinar con queso, con queso azul, con tomatito, con una tostadita. Es realmente delicioso y es para que te invito a que pruebes el salamito de Ochi, que es una delicia, apto para ser yaco, como todos, todos sus productos. Bueno, nos vamos colocando las verduras, cortadas en cubos. Vamos a saltear nada más. Ahora, ¿cómo rinde eso, Miriam? Sí, totalmente. Vos, de un pedacito de pollo que tenías, ¿cómo se incrementa y cómo realmente lo hacemos rendir? ¿Cómo hacían antes y cómo hacen nuestras abuelas o nuestras madres? Porque vamos duplicando. Y acá está la magia, porque si vos de repente tenés más comensales, ponés más mandioca, si tenés más pollo, más pollo, hasta inclusive podés coronarlo con un huevo que también agranda, ¿verdad? Sí. Son recursos. Vamos ahora a cortar la mandioca. Ahí está. ¿Le puedo dar este para tirar? Ahí, vamos a moverle de a poco. Muy bien. Y verdaderamente esa mandioca no es la mandioca, ¿verdad? Porque no está tan blanca, pero en gusto está rico. Claro, y de esta manera la podemos reutilizar una vez que sirvió para la comida, para el asado. Volvemos a decir no tirarlo o igual se puede congelar recién hervida, pero es importante sacar estos platos que solucionan. ¿Quién no quiere comer la mandioca frita? ¿Quién? ¿Quién? Dígame quién. Nadie se resista. Ahí está. Voy a robarte acá la cuchara. Sí. Voy a elegir otros más que están en buen estado. Los ingredientes que siempre hay en casa, cebollas. Vamos a poner, en este instante vamos a poner ya la sal, porque en minutitos ya vamos a sacar. Muy bien. Para trabajar con la mandioca. La sal de la vida, que hace que los vegetales suelten su juguito, no se queme, no se tuesten tanto. Ahí está. Último. Último. Último, último. Por eso les decía, como acá no hay medida, es lo que tenés, lo vas haciendo a tu medida. Vamos a ir tomando también la cebollita de verdeo. Qué bien que queda, ¿eh? Queda muy rico. Muy rico. Le da como frescura. Ese sí vamos a juntar. Sí. Mandioca con la cebollita de verdeo. Qué rico queda. No tan finitas también. A mí me gusta mucho el corte de la cebollita de verdeo, no tan pequeña. Claro, que se sienta, ¿verdad? Pero la cebollita es tan sabrosa. Vos haces una pasta, le pones solo cebollita, un poquito de aceite de oliva, manteca y ya está. Este también ya está. Muy bien. Le buscamos helado, ¿sí? Para que no caigan los costados. O sea, que no me quiero quemar porque está fuertecito el... Este vamos a bajarlo. No importa si queda algún vegetal. Vamos a poner un poquito de aceite nuevamente. Queda un poquito de cebolla. Y acá... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Porque se va a juntar todo, en un ratito nada más. Muy bien. Voy a subir el fuego. Sí. Eso sí, vamos a tostar bien nuestra mandioca. Qué rico, ya te estás tentando. Estoy segura que te estás tentando. Porque en este paso, ¿quién no conoce el sabor de lo que estamos presentando? Un poquito de sal. No sé si a eso le habíamos puesto. No importa, después se van a juntar todo. Sí, sí, sí. A este orégano lo que nos le pusimos es para la sal, sí. Y acá tenemos, por último... Quesito Paraguay, ¿no? Si lo hacemos, lo hacemos completo. Sí. Qué rico. Bueno, vamos a dejar... Yo creo que esto, de repente, por ahí sí hay alguna celebración. Hagamos nomás este como algo que proba un poquito. ¿Qué tal? ¿Verdad? No. No dejarlo como un plato principal, sino para que se pruebe. Claro, se puede servir en casuelitas o en platitos y cada uno hace como una picadita. ¿Por qué no? Claro que sí. Esto le agregas un choricito también. ¿Verdad? Bueno, que en este caso está el pollo, pero puede ser también un choricito de pollo. La mandioca con el chorizo, ¿verdad, Miriam? Es rico. Es rico. Si hay extranjeros que nos están escuchando, porque por YouTube sale por varias plataformas, bueno, la mandioca, a veces se hicieron el chorizo con pan, ¿verdad? Pero porque ustedes no conocen la mandioca. Porque, sinceramente, entre chorizo y pan y mandioca y chorizo, no sé con cuál te quedás. Con la mandioca. Con la mandioca. Con la mandioca. Y después con la mandioca hacían un montón de preparaciones. Así es. Ah, como esta, ¿verdad? Solas fritas. Nosotros solemos hacer la mandioca medio al horno, al horno, bien condimentado. Y servimos con carne, pero un poquitito para que la gente no olvide el sabor, el que está con dieta, el que está eligiendo comida sana. O sea, va como una guarnición de carbo, en vez del arroz, en vez del video, mandioca. Dentro de los carbo, la batata y la mandioca creo que son los más saludables, ¿verdad? Acá ya va. Menos. Aquí va la verdura. Ahora llegó el momento de mezclar todo. Pollito. No, esto va a ser completito, completito, completito. Ahí. Y después vemos algo en que presentar así, fabulosamente grande. ¿Verdad? Es algo, ¿quién se va a negar? Y por supuesto te servís en alguna, servirlo así, de la forma que lo presentes puede ser muy llamativo y muy tentador. Ahí está. Bueno, yo creo que en el interior, en el campo, se consume mucho este tipo de preparaciones. No sé si lo hacen en qué horario del día, pero son realmente... A la siesta. A la siesta. Sí, a la siesta. O de repente este es un tererero. Media mañana. Media mañana. Sí. Claro. Ahí está. No. Y los hombres que están trabajando vienen y hacen esa pausita donde cargan energías. Ahí ya está. Ya cuando el queso se va a derretir. Empieza a derretirse y es momento de emplatar. Por eso los invitamos a ir a un corte, les parece un corte chiquitito, emplatamos y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta y este mandioche está... Riquísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Algo simple, algo tan, no sé, tan nuestro. Tan nuestro. Y que tenemos todos los ingredientes en casa, pero juntándolo es un plato. Es un placer, es un plato riquísimo que a todos les encanta, así que está bueno reaprovechar todos los vegetales que tenemos y si sobró mandioca no lo dudes. Vamos a la receta, así pueden tomar nota de este plato sencillo, pero muy, muy completo. Perfecto, necesitamos para este mandioca de reviro con pollo, 500 gramos de pechuga de pollo pechugón, dos tomates, un locote verde, una cebolla, 500 gramos de mandioca cocida, sal a gusto, un mazo de cebollitas de verdeo, 150 gramos de queso paraguay y aceite cantidad necesaria. No fue frito, fue salteado, todo fue salteado con un poquito de aceite, así que muy saludable. ¿Cómo hacemos para la medida, Miriam? La medida acá tengo para seis porciones más o menos, sí, en serio. ¿Sí? Voy a comer entre dos. Es profundo, es profundo, es cierto. Podemos acompañar con una ensalada, ¿verdad? Totalmente. Ahí está, como para completar los vegetales y sobre todo dar más saciedad. Pero está riquísimo, riquísimo, algo sencillo, fácil, nuestro, que no hay que perder y que los jóvenes pueden acompañarlo muy bien cuando vienen del gimnasio, ¿verdad? Que hacen esa media mañana o media tarde. Sí, y para los chiquitos, si la mamá o la abuela se sienta y come con gusto, ellos repiten todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Mucho más es lo que ven que lo que le decís, así es. Así que a disfrutarlo, a compartirlo y a enseñarle a comer sano, a comer nutritivo, a comer cosas que nos hacen bien, ¿eh? Y a comer cosas tradicionales nuestras también, para que no se pierda esa costumbre que nos caracteriza a nosotros los paraguayos, la mandioca, el pollo también, las verduras, así que... Y la amabilidad, y la amabilidad que nos caracteriza, por supuesto. Así que bueno, es siempre lo que decimos, es lo que comemos, cómo lo comemos y con quién lo comemos. Así que hagamos todo eso que sea súper, que sea así, 10 puntos, entonces la nutrición está completa. Completísima. Completísima. La buena compañía. Y como siempre, agradecerles, siempre, 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 súper agradecidas de que estén del otro lado, que nos acompañen tantos años, ¿verdad? En esta carrera, en este cocinar por la vida. Así que bueno, agradecidas como siempre y siempre están invitados al próximo programa. Bueno, claro que sí. Aquí estaremos, como siempre, por el 13, aquí mismo nos vemos dentro de cada fin de semana. Ahí está. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.